Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy PazNash y esto es Super Mario Maker con vuestros niveles ¡Allá vamos! Uy, creo que tengo el pelo ya demasiado largo, ¿no? Aquí tenemos a Mejo con su Mario 64, Rey Roco ¿Vale? Rey Roco Rey Roco es... La piedra que salta encima tuya No sé Eh, yo quiero el camino de arriba, que seguro que es más chulo Venga, déjame Vale, venga Vamos, vamos ¡No! ¡Uy! Ah, de hecho el camino único es el de arriba Vale Una seta oculta, perfecto Pero aquí la vamos a perder A no ser... Vale A no ser que me choque con la siguiente Bueno Vamos por aquí Por aquí no es, ¿no? Hay que reiniciar Y esta bomba Uh, que susto No me puedo montar No me puedo montar Vienen sobre piedras Vale Vale, hay una plataforma que no la había visto Entonces, claro Vale, ya estamos aquí Y supongo que me tengo que esperar a que venga Aquella plataforma, ¿vale? Y ahora salto aquí, ¿no? Vale No Bueno Y por la tubería Por cierto, este nivel no se lo ha pasado nadie por ahora ¿Y cómo lo mato? Hola ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, puedo subir en esa... En esa caja, pero... Vale, ya estamos de nuevo por aquí Me hace falta una llave Con tres monedas Se supone que por allí viene ese... Ese... Cuadrado Y no me monto Es que ponerle alas es tener mala leche, ¿eh? Bueno, estamos otra vez aquí Es que... Digo que hay que tener mala leche Porque encima es... Donde da la vuelta Y hay que calcular mucho, ¿eh? ¿Veis? Encima la inercia de... De Mario Cuando se monta Bueno, a ver Me voy a quedar subido Por si es algo por ahí arriba No Bueno, hay una estrella Y puedo matar a... Vale Vale, vale Lo he entendido Menos mal que no me he bajado en la tubería Vale, checkpoint Genial Y podemos avanzar Perdón Que bien ha calculado el disparo ese, ¿no? Bueno Por lo menos aquí me devuelve lo que me han quitado injustamente ¿Por dónde voy? Ah, por arriba Vale Bien Muy bien Muy bien Vale Es que 80.000 disparos Pues son difíciles de esquivar ¡No! Bueno Seguimos por aquí Si nos dejan los disparos Que no nos van a dejar, evidentemente Porque para eso están Puedo seguir Justo se me acaba El pulsador Para que me choque con esos bloques Bueno, ya estamos por aquí Y yo voy a avanzar Eh, eh, eh Pulsador Pulsador Antes de que me disparen estos idiotas Vale Y checkpoint aquí Y tengo que subirme Por aquí, ¿no? Ah, no, no Tengo que pasar por debajo Siendo pequeño Vale Checkpoint Puedo saltar Ah, vale Es un minijuego A los A los Vale, vale Comprendo Y si pasan demasiados Pues acabaré muriendo Vale Vale, vale Venga Vamos Vamos Venga Vamos No Venga Creo que has puesto Demasiada defensa En el otro equipo, eh Venga Hemos colado una Y me cuela en la otra Directamente Venga Dispara Dispara Vale Vale Y ahí vamos Vale, vamos Con no dejar que pase Al final Debería de abrirse por allí Vale No quiero estornudar No quiero estornudar Venga Bueno Venga Muy bien Venga Es mi última oportunidad Pero es que Si es que me hace el combo perfecto Lol Y ya no puedo acabar nunca A no ser que salga así Y vuelva a entrar Venga Muy bien Por favor Y por qué ha disparado Hacia detrás Ese troleo Que viene Me han quitado Las dos Los dos Pou Porque sí Y se cuela Tío Venga Tío Has puesto demasiadas cosas Para que no pase Hacia el otro lado Sí Porque es que no termina nunca Miras dos Tres Cuatro Una vez que me consigue Y me pasa Venga Dispara Una Dos Y me dispara Hacia el otro lado Ahora ha pasado Pero se ha chocado Y ha muerto El caparazón ahí Aplastado Bueno El minijuego está bien Pero está muy difícil Porque tiene Sí hombre Quiere dejar de disparar Hacia el otro lado Debería haber puesto Que eso dispare en monedas Porque no tiene sentido Que Mi propio Mi propio Digamos Mi propia parte Me dispare hacia mi lado Y me quite Y lo de que dispare En cascos Lo has puesto tú O sea que Podría haber puesto Que dispare monedas O que dispare balas O que no Algo que no me destroce Mi propio sitio Venga Vale Menos mal Podemos avanzar Ahora supongo Que tengo que Revivir Sobrevivir aquí Aunque parece un bonus Simplemente Vale Si no me mata Ese traicionero Que hay ahí abajo Claro Perdón Seguimos Esto va a ser Muy difícil Por culpa del Tonto de él Ah no No es un martillo Vale Vale Bueno Ahora claro Tengo que repetir Toda esta parte Que hago Os la dejo Para que os aburráis Mientras veis el vídeo Porque repito Cuando me hacéis niveles Super largos Yo tengo que repetir Las partes donde muero Que eso parece que Que no se entra En la cabeza Ahora tengo que repetir Todo esto Con lo que me ha costado Pues lo voy a dejar Os aguantáis Venga Vale Que si Que le podéis dar Adelante al vídeo Pero No tengo ganas De hacer el corte Venga Que sigue disparando Venga Es que me Me da rabia Porque ahora tengo que repetir Todo esto Que vale Que no puedes poner más checkpoints Pero Ya lo dije Relación Relación Dificultad Longitud Hay que tener Hay que calibrar La relación Entre dificultad De nivel Y la longitud Del mismo Porque si no Pasa esto Venga Podemos avanzar Y vamos a la siguiente parte Venga Vale Esto por ejemplo Es muy difícil Esto es muy difícil Y tengo que repetir La parte anterior Que también es muy difícil Si muero Vale Vas a Gracias Vale Gracias Gracias Vamos Vale Gracias Y ahora ¿Me tengo que subir en ese? Creo que si ¿No? Creo que Con la borrachera Uff Vamos a ver No hace falta Que pongas Que ese choque Porque yo no veo Lo que hay Entonces me tengo Que esperar ¿Sabes? Ya no tengo que repetir Esta parte ¿Qué? ¿La vuelvo a dejar? Porque yo me la tengo Que volver a pasar Y encima Me pone el El cañón Que dispare Hacia mi propio lado Lo cual No No está bien Lo siento Vale Ya estoy aquí Evidentemente Me he esperado A que se pase La borrachera Porque No quiero Que me la vuelva A jugar Aquí Y aquí No hace falta Que pongas Que ese choque ¿Sabes? Vale Encima Es en la meta Chaval Encima Es en la meta Pues ¿Qué hago? ¿Juego otro nivel? Llevo 21 minutos De vídeo Porque estoy atascado En un mismo nivel ¿Vosotros creéis Que yo tengo ganas De seguir jugando? Decidme a vosotros Creo que Primero en llegar A la meta No me extraña Porque es que Quita la gana De jugar Cuando te matan Y tienes que repetir Tanto Y sobre todo Esa mini juego Que está muy bien Pero que pongas Que tu propio cañón Te dispare Pues Está muy mal No No es un acierto Vale Vamos a jugar Este nivel de rover Wario contra Bowser Jr. 2.0 Que tiene un 11% De De éxito ¿No? He estado buscando Alguno que tuviera más Pero es que Los niveles que me pasáis Suelen ser difíciles Y no tienen más De 10% Ninguno Así que bueno ¿Cómo mato yo a este Bowser? Ah Pisándolo Claro Sería idiota Venga Bowser ¿Disparas? Gracias Zabaga No sé Tenía en la cabeza Que Que era un Bowser Y claro A Bowser no se le puede pisar Pero un Bowser Sí, sí Vale Y el nivel anterior Pues bueno Era difícil No, no era tan difícil Pero es que era muy Cansina la parte del minijuego Sobre todo Porque Tienes que Tu propio cañón Te está disparando Entonces No mola nada La verdad Venga Fuera Vale Quita Ala Perfecto Seguimos avanzando Pero yo sabía Que el nivel anterior Me lo podía pasar Y me lo pasaba Como que me llamo Folagor 04 Así que bueno Eh Eh Prefiero a Walluigi La verdad Allá vas Venga Me gusta Wario Pero me gusta Con la ropa de Wario No la ropa de Motero Yo no entiendo Por qué le ponen La ropa de Motero En todos sitios Perdón Tengo la garganta Muy fatal Vale Vamos a ver Si vamos matando A los Kamek Será todo Mucho más fácil Quita Vale Y podemos avanzar No Sigue habiendo Kameks Incluso grandes Y supongo Que el grande Ahí está El grande Es el que tiene la llave Eso siempre es así Siempre le ponéis La llave al grande No Otra vez Wario Quería ser Walluigi Bueno ven aquí Bousy Supongo que necesito Matarlo Si para llegar arriba Y bueno Esto pues no es difícil La verdad Pues el nivel es facilote No sé por qué Tiene un 11% De probabilidad De De éxito Ahí está Eh Coge la meta Ahí está Ha sido un nivel Fácil No sé De hecho Te vas a llevar El approve Porque Me ha relajado Después de tanto estrés Con el nivel anterior 25 minutos de vídeo No sé qué hacer La verdad No tengo niveles sencillos Así que lo vamos a dejar Por aquí hoy ¿Vale? Lo siento chicos Son solamente dos niveles Pero es que no quiero que el vídeo Me dure mucho Al final me duran poco Porque como muero muchas veces No dejo las muertes Y me duran poco el vídeo Como el de ayer Que me duró 7 minutos Creo Pero el caso es que Si no Luego se me alarga Porque yo ahora juego otro nivel Y como me lleve mucho tiempo El vídeo va a ser largo Y luego lo voy a pagar yo Porque me cuesta subirlo Me cuesta subir niveles Vídeos y son largos Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejarme vuestro like Podéis comentar Podéis suscribiros Podéis pasarme niveles Que no sean tan Difíciles Que sí Que me gustan los retos Pero por favor Si son difíciles Que no sean tan largos Ya me entendéis Nada más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!